La cantante habló por primera vez sobre los miles de rumores que empezaron a surgir sobre su sexualidad desde que lanzó su reciente canción Monopoly. La nueva canción de Ariana Grande sí que ha dado de qué hablar entre sus millones de fanáticos quienes ahora solo se hacen una pregunta. ¿Ariana Grande es bisexual? Pues todo surgió luego del lanzamiento de la canción llamada Monopoly que Ariana hizo en colaboración con Victoria Monnet. Pues en una de las estrofas la canción habla acerca de la bisexualidad por lo que para muchos fue una señal de que Ariana Grande estaba confirmando ser bisexual. Y es que la cantante se llenó de miles de comentarios en sus redes sociales luego de lanzar la canción cuando muchos le preguntaban si la canción era una confesión del artista sobre su verdadera orientación sexual. Pues la cantante ha hablado por primera vez luego de los miles de comentarios y preguntas y se ha referido al tema de si en realidad ella es bisexual. En un primer tuit ella escribió A la amistad, a la libertad, a la protección de nuestra energía y a estar bien en tu sitio los queremos donde salía parte del video que ya superó las 7 millones de vistas en YouTube. Luego minutos después la cantante se refirió a la bisexualidad en concreto diciendo Espero que todos sepan que la sexualidad es algo que fluye y nadie tiene que salir del armario como lo que sea si no quiere, explicando que el tema de la sexualidad no debería ser algo de noticia pues todos debemos simplemente amar. Luego la cantante respondió un comentario de una fanática que le preguntó si se confesaría como bisexual a lo que ella respondió diciendo Nunca lo he hecho y no siento la necesidad de hacerlo, lo que está bien. Por lo que ahora la artista deja muy en claro que si en algún momento desea mantener una relación con alguien que no sea un chico, no será algo que confiese o aclare, pues para ella el amor simplemente fluye. Por ahora la cantante continúa con su vida musical, su próximo concierto será en Toronto y luego continuará por más ciudades de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿y a ustedes cómo les pareció la respuesta de Ariana Grande sobre si es o no bisexual? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mis redes sociales, link en la descripción. Pero espera todavía no te vayas sin haber visto como un ladrón chocó un auto contra la casa de Taylor Swift y terminó muy mal haciendo clic aquí. Y recuerda también suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral.